Durante esos días se encuentra en el municipio de Agüímez un grupo de 19 alumnos y alumnas y 3 profesoras del Instituto del Pueblo Elga de Virtón que participan junto con el IES Joaquín Artiles en el programa europeo Bibliotex de Intercambio Cultural. El proyecto tiene como ejes principales el acercamiento a las bibliotecas escolares como espacio de documentación utilizando las nuevas tecnologías en la educación y el acercamiento a Europa además de trabajar los idiomas y la convivencia. Ellos lo valoran de forma muy positiva y nosotros también, el instituto ya tiene experiencia en otros proyectos y siempre quedamos contentísimos, toda la comunidad educativa, los padres, los alumnos, los profes siempre hay muchos estereotipos y la mejor manera de eliminarlos es convivir y entonces ya todos somos iguales, ellos tienen todas las mismas edades por lo tanto los mismos gustos, les gusta la misma música, las mismas ropas y de ahí el resto de los asuntos más culturales. Los disinuos alumnos y alumnas del Instituto Belga son acogidos por la familia telealumna de Agüímez que participa en este proyecto. Durante una semana el grupo recorre algunos de los lugares más emblemáticos de la isla para conocer no solo nuestra historia y cultura sino también nuestro modelo económico. Dentro de la promoción de actividades, ayer el alcalde del Ayuntamiento de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, recibió a los alumnos y alumnas que participan en el proyecto Bibliotex. Otro recuerdo de la instancia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!